Este es el top 10 de las frases más chumas de la historia Chumas Las frases más chumas Chumas Las frases más chumas Chumas Las frases más chumas Chumas Ya me hemos hecho eso ¿Qué dice la familia? Pues ahí está el condado ni vos El poder de la N ¿Qué pasó, Vinny? ¿Qué pasó, vos? ¿Cómo estás? Es en mi fashion, dice Vos me enteré que dice que tu negocio Que el bro, ¿verdad, vos? Pues ahí bien piscinas, padre, pero con tenis Con tenis Con tres, mira, tenis O sea que Un tenis, dos tenis O sea que vos tendías tenis ¿No? El secreto y el mundo Que interesante Que Honduras, Boston Como Star Wars Bien, gracias, vos, ¿qué tal? ¿Aguien? Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó el gato Félix Llegó el gato Félix Vos, vos, Fasión ¿Será que me puedes prestar unos cinco chales? Claro, sí, compadre ¿Solo cinco chales? Ahora sí, vos, gracias, para mi pasaje Vos, me salvaste la vida Vos, gracias, ¿oíste? Yo te los paso De tus sábanas, compadre ¿Con qué punto me está, pues? ¡Aguien! Buenas días, tarde Si tú echa un vas a ir a la Party A la White Party A Simón Bolívar Pero si va el crustáceo ese Nelson Mandela Buenísima onda, padre Entonces Ahí te escribo al rato ¿Para qué te escribo? Si no sabes leer Mejor si tenés tele Ahí te ves Pero en repris Porque pa' luego es tarde Órale, mi mini En repris Me miro en la tele ¿Cómo así? ¿No te entendí? Vos, Fasión ¿Qué canal le pongo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Horrible! ¿Y vos qué pumas? ¿Estás bien, abeja? ¿Nos vamos en barco? Sí ¿Qué pasa, mi Fasión? ¿Cómo estás? ¿Qué pasiones de gavilanes? ¿Va a haber algo para el pecho o no? ¿Le metemos gas a la nae? Pero que sea con micropapa ¿Y a dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a Rustichela ¿Viste? El perro hidratante Ahí tira la gasolinera ¿Qué pasa? ¿Qué sueño vos si tú has dicho? ¿Vos? ¿Vos sabes qué? ¿Crustáceo que pernocta En los brazos del dios morfeo Es arrastrado por el agua O sea, el lancheroso compadre ¿Ah? O sea, camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente, hombre Qué interesante este libro Ya me lo leí Pero bueno Y ya me voy Muchísimas gracias por el libro Sí, Moncho Ahí el ratón le gusta al queso Te vas por la sombrita Y echas calita Bien dicen que el que andra Entre la miel Algo se les pega Las frases más chumas Chumas Las frases más chumas Chumas Las frases más chumas Chumas Las frases más 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 chumas